La energía de esta dimensión está corriente abajo. ¡Bien! ¡Un barco de paletas! ¡Este Willy es de lo más moderno! ¡Eh! ¿Cree que podría llevarnos? ¡Por supuesto! ¿Y de paso me echáis una manita en las tareas del barco? ¡Por supuesto! Será muy nostálgico. Primero ve a la sala de máquinas y arranca el motor. ¡Eureka! ¡Llevad el líquido a la zona iluminada de los tubos! ¡Llevad el líquido a la zona iluminada de los tubos! ¡Llevad el líquido a la zona iluminada de los tubos! ¡Llevad el líquido a la zona iluminada de los tubos! ¡Bien! ¡Mi nombre es Norm! Guay, nuestro artilugio ha subido un nivel, podemos ponerle fichas de efectos. ¡Eureka! ¡Por esto me he desplazado toda la carga! ¿Podríais volver a colocarla por mí? ¡Hacedme el favor! Podemos volver a colocar la carga con el rayo antigravedad. ¡Gracias! 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 Sin preocupaciones, ni planes malvados, ni historias tristes ¿Y por qué precisamente esas cosas? ¡Ya estamos! Gracias, sois muy majos En serio, lo digo sin sarcasmo, sois muy majos Caramba, es un puente muy guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objeto de coleccionista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vola múltiple! ¡Grande! ¡Vola múltiple! ¡Vola múltiple! ¡Una bola explosiva! ¡Vola múltiple! ¡Grande! ¡Grande! ¡Vola múltiple! ¡Grande! 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 ¡Vola múltiple! ¡Vola múltiple! ¡Vola múltiple! ¡Vola múltiple! ¡Volvido! ¡Volvido! ¡ знаем! ¡Volvido! ¡Gracias!